¡Perfecto! ¡Ahora sí! Ahora sí, definitivamente Solamente quería hacer estas dos cosas Lo que pasa es que me ha dado pues una Me ha dado cagalera Mental y entonces no me acordaba Donde demonios tenía que ir Pero ahora sí, vamos al siguiente Templo barra fortaleza Barra torre, porque es una torre La siguiente Y Y ya avanzar Un poco, hoy quiero hacer por lo menos Hombre, el tercer medallón Conseguir la espada maestra y el primer templo De ya lo veremos después Que es lo que ocurre y eso Pero avanzar, más o menos avanzar Que no parezca que estamos aquí estancados Sin rumbo Y no me importaría Tampoco un par de hadas La verdad es que estaría bastante bien A ver un momento Akakariko podría entrar por debajo Por aquí Tal vez, por ahí Sin dar un montón de vuelta como antes Madre mía El sentido de la orientación Ahora sí Necesito seguir yendo para arriba Porque el Si hubiera vuelto Me acabo de acordar Si hubiera vuelto a A la iglesia Hubiera llegado más rápido Y de hecho ¿Sabes? Lo siguiente que voy a hacer va a ser ir a la iglesia De todas formas Porque me acabo de acordar de que hay otra cosa Que puedo conseguir aquí Super rápido ya Lo último de verdad En serio Que es Si recordáis Bueno, ahora puedo levantar piedras Así que es útil Y estoy dando la vuelta más grande Jope, no puedo siquiera por aquí Oh sí, sí que puedo Lo he visto, lo he visto, lo he visto Ahora Madre mía Cómo están los accesos Cuando rescaté a la princesa Rescaté Todos sabemos que la vamos a volver a capturar En esta habitación Había zonas para poner bombas Que de hecho creo que no hace falta ni poner bombas Puedo atropellarlo perfectamente Y he perdido dinero Y no me gusta perder dinero Así que aquí abajo hay más Más objetivos 300 rupias que no me vienen mal Y más bombas Que por Dios Aquí había bombas Y no consigo recordar los sitios donde hay bombas Y luego me quedo sin Pero ya está He conseguido 300 rupias Que para luego me vienen bien Nada más que un desvío Solamente para Paforrarme Ha merecido la pena Perder el tiempo Si me llevo 300 rupiacas Pues hombre Está todo bien Magnífico Y ahora voy a abrir otra vez la puerta Porque por Dios ¿Para qué me la han cerrado? Au Oye, la ruta secreta Me la dejáis abierta La próxima vez Por cierto ¿Te gusta el escudo nuevo? ¿Qué te parece? Todavía estás Ah mía, me has recuperado la vida Me parece muy bien Recupérame la vida Aún así Si me vendes a Aganim Sabes que la tenemos, ¿no? Sabes que te tengo cogida por los huevos Inexistentes Perfecto, ¿no? Bien, bien ¿Todo bien? ¿Están las cosas claras? Espero que no lo olvides Zelda Me voy Ahora sí Definitivamente ¿No te has fijado en la pared de la hecha de la fuente? ¿Qué fuente? Eso si ha sido hace media hora Ya paso Me he debido saltar algún secreto No sé, la primera vez A veces no me A veces me tendría que fijar más Hay cosas que paso por alto Las Cosas de las bombas A veces se camuflan un poquito Generalmente se suelen ver bien Pero Si estoy totalmente ciego Pues no hacemos nada Vale, a ver una cosa Definitivamente tengo que ir por arriba Y no por la izquierda Maldita sea Abran paso Mierda Los matojos Siempre fastidiándome la huida No puedo correr No puedo correr Puedes los matojos Au Vale, por aquí Es donde tenía que venir Como odio a estos enemigos Tengo que acostumbrarme a tener equipado el boomerang siempre Porque el boomerang es lo más útil Que ahora llega ligeramente más y es mejor Pero si no a estos no los puedo ni atacar Au Ah bueno El boomerang no sé si antes podía Pero ahora lo puedo lanzar en las ocho direcciones Ahora puedo tirarlo donde me apetezca Así en diagonal Y bueno Lo que hace siempre Puede coger objetos y todo eso ¿Qué dice el cartel? Pues seguro que es muy importante Peligro No entrar en la montaña de la muerte sin permiso Lincoln ya sabemos que es un rebelde Que se ciñe el pelo rosa ¿Tú qué coño eras? No recuerdo que hubiera nada aquí debajo Debe ser al azar Y entonces Nada más que decirle que no hagan una cosa Pa' que la haga Así que guay Oye Un ciegalo no Por favor Vale por aquí no es Es un mini laberinto para Ir por aquí Así que iré Con el turbo puesto Porque ¿Qué es lo que puede pasar? Que me caiga un barrancola No sé quién eres Pero si vas a la montaña ¿Podrías llevarme contigo? He perdido mi lámpara Sí, sí que puedo Link lleva una lámpara Todo este tiempo Estabas aquí en la oscuridad Tú solo macho Joder Pues oye ¿Cuánto tiempo llevará este tío Aquí encerrado? Un momento Esto es una Esto es una puerta Esto es una puerta Como si tuviera la salida aquí Tío De verdad tendrías narices Mira por donde andas Hay mujeres en el suelo Puedes girar a la derecha Tú también vas a la montaña A buscar el poder dorado En la montaña Muchos monstruos Algo ocurría Que le debió dar demasiado rápido Al botón Pero no soy consciente de ello Mientras buscaba el poder dorado No quiero llevarte Al lugar equivocado Así que No te involucres En esa misión Que sí que a la derecha ¿No? Pues lo que usted quiera Joder Muchas gracias Una encerrona ¿Qué? En secreto Quiere que nos Que nos maten A lo mejor la derecha Se refería a esto Oh Gira a la derecha ¿Sabes que tengo una nieta de tu edad? Risa llegó al castillo Y nunca regresó Esos ratos Deben ser obra Del mago Estoy seguro De que está intentando Usar el poder De los descendientes De los sabios A la derecha otra vez ¿No? Como hay otra en voz De verdad En serio Abuelo Tienes que intentar De dejar matarme ya O sea Si no encuentro la salida Pues no hacemos nada Pero no Sí que estaba por aquí Los Los murciagalos Eran un añadido Ah bueno Estos bichos se convierten en piedra Deben de ser una especie De descendientes de los goron O algo así No hay gorons en este juego Una auténtica lástima Todos los juegos molan más Cuando hay goron Las ancillas ratadas Deben seguir vivas En alguna parte Espero que el héroe las salve Espero con impaciencia Esos días Hablo demasiado Pero gracias por ayudarme Os quería darte esto Si caminas por un teletransportador mágico Mira al espejo Ya lo comprenderás Este objeto es importante El espejo mágico Este espejo es azul Claro Y maravilloso Sientes como si te absorbiera Otro mundo Sí siente Siente Por cierto Voy a entrar directamente aquí Porque este tío Nos cura Y va a ser útil Oye Nada más que para no oír El pitido incesante El mago engañado al rey Ahora está intentando abrir El camino hacia el mundo oscuro Para completar tu misión Debes tener la perla luna Que está en la torre de la montaña Todo lo que puedo hacer por ti Es calmar tu dolor Muchas gracias Y puedo Para agradecértelo Robarte Todas tus pertenencias Porque me parece Lo más justo Pues tú me ayudas Y yo pues Te saqueo Y te dejo Sin ninguna posibilidad De sustento Y todos contentos Sobre todo yo No recuerdo Por aquí me parece Que no podía volver Hasta dentro de un rato ¿Verdad? Creo que esto era una parte Para volver Hay más cuevas ¿Por qué no? Yo voy a Seguir hurgando Míralo Por lo menos Una forma un poco rara De almacenar el dinero Pero El dinero es dinero No le pienso poner Ninguna pega Por aquí nada más Que va a haber cuartos Perfecto Una rupia No me hace la pena Ni el esfuerzo Ah vale Aquí hay otra salida De la cueva Pero me parece Que eso conectaba Con alguna parte secreta O algo Bueno Estamos en la montaña De la muerte Esto va a ser Esto resulta bastante Frustrante generalmente Porque las puñeteras Piedras cayendo Constantemente No ayudan Esta ¿Cómo va a llevar Al pueblo cacarico? Lo sé Lo sé Pero Ya estamos al lado Al lado del Del templo De todas formas Está básicamente Aquí Ah por cierto Un momento Aquí había alguna cosa Probablemente Ah Un objeto No puedo conseguir Aún nada Pero también Es extraño Que se pierda el abuelo Cuando vive al lado De las cuevas estas Bien Esto es lo único Que podemos hacer Y esto es Esto es súper inquietante La primera vez Por cierto Las piedras Con ochos dibujados Por algún motivo Que no son ochos Pero vamos Básicamente Como si lo fueran Es totalmente Un puñetero ocho Te transportan Al mundo oscuro Y por cierto Link es un conejete Link es un conejo Ah No puedo utilizar La espada Ni nada No puedo ni coger objetos No puedo utilizar Mis objetos Puedo mirar el mapa Por cierto Bienvenidos al mundo oscuro Para ir al tercer templo Tenemos que pasar Por el mundo oscuro Esto va a ser Súper inquietante Y voy a utilizar Esto por cierto Buenos días Queridos Locales ¿Qué quieres? ¿Tienes claro que decirme Conejo toto? He venido aquí Para conseguir el poder dorado Pero soy un monstruo Y no puedo volver Al mundo real Si solo estuviera La perla luna De la torre de era Podría volver A mi forma original Tengo una buena razón Para estar preocupado Así que vete Oye ¿Por qué le estás pegando A esa especie de Hola ¿Tú quién eres? ¿O quién es señor conejo? Este mundo es como el mundo real Pero mal lo ha cambiado El poder dorado Cambia la forma de uno A la que su corazón refleja Siempre cambio de ideas Por eso me he convertido En un balón No creo que seas un balón Es una especie de gelatina Pero si tienes la perla luna Puedes conservar tu forma original Aquí Me parece estupendo Link es un conejo Básicamente lo que me están diciendo Aunque no con esas palabras Pero cuando vienes al mundo Este turbio Se muestra Tu espíritu Vamos Básicamente la forma de tu espíritu Tu animal interior Todos tenemos un animal interior Link es un conejete El motivo No tengo ni respajo de la idea Pero si utilizas el objeto El espejo que me han dado Sin ninguna explicación Sirve para volver Al mundo real Para cambiar Entre el mundo real Y el mundo oscuro Y a partir de aquí La mecánica va a ser Todo el rato Lo de cambiar Del mundo real Al mundo oscuro No puedo utilizar todavía El espejo por cierto Para ir al mundo oscuro Vale El poder de No se si se oirá Pero Si spameo el botón Que el objeto No lo puedo usar Hasta que no me pase Este templo No voy a poder Básicamente Así que todavía Técnicamente No tengo que viajar Entre los mundos Pero ya me lo han Spoileado un poco Ya me han dicho Oye Mundo oscuro Es todo ligeramente más oscuro Además Link es un conejo Por algún motivo A partir de aquí La mecánica va a ser Todo el rato Ir al mundo oscuro Lo cual Llamándose Link To the past Pensarías que viajarías Al pasado Pero no Viajas al mundo oscuro Que no tienen nada que ver Y el boomerang Es tu mayor aliado En este templo La mecánica Que le habréis visto Hasta la saciedad Esta va a ser una de las Esta es la mecánica Más reconocible De este juego Los interruptores Estos para Rojos y azules Este templo Se basa básicamente En esto Y por cierto Este templo Tiene el mejor jefe Del juego Y lo bueno Bueno El boomerang Puede hacer coger cosas Desde lejos Lo cual es útil Y no se porque voy a atacarle A la gente Si no me han hecho nada De hecho Que haga más nada aquí No voy a liberar A ese enemigo Paso de él Vale Un momento Vamos a no ser Totalmente estúpidos Ahí Ahí solo necesitaba La llave Básicamente Esto es la torre de Hera Se llama la torre de Hera No se tiene ningún otro nombre Algunos Templos Tienen varios nombres Pero El templo es corto El problema es que El jefe Es básicamente El mejor jefe Del juego Sin lugar a dudas O sea Es el jefe Más querido El jefe Adorado Por generaciones Es el jefe Más cansino Lo que más Voy a tardar Me anticipo a decir Lo que más voy a tardar A hacer en este templo Va a ser ¿Por qué no puso la espada? Va a ser Matar al jefe Si tengo suerte Lo hago rápido Si tengo mala suerte Nos podemos quedar aquí Literalmente todo el día Y este templo Sí Está en Between Walls De hecho Una de las primeras imágenes Que mostraron del Between Walls Todos los enemigos Te rebotan Es súper Súper entretenido Y nada frustrante En absoluto Todos los enemigos Te rebotan Y vas a estar jugando Al ping pong Dentro de este De este templo Que va a ser una cosa Bárbara El templo es corto Ya digo Pero solamente por eso Porque vas a estar Volviendo Palante y para atrás Una y otra vez Vale Ahí está la llave grande Que aún no tengo Bien Mierda Ya me perdió Tenía que haber ido Para arriba Para arriba primero Si es posible Dale a eso Primero para que Por cierto Tenemos otra piedra De hablar telepáticamente Con la gente Link soy yo No sé si te acuerdas De mí La semana pasada Te di un poco el coñazo Con Con romper Los jarrones De mi casa Y eso Porque pensaba Que no podías hablar Luego me di cuenta De que sí que entendías Todo lo que decíamos Pero a través de la mente Como te puedo hablar Pues te jodes Te voy a dar una pista En las mazmorras Puedes mirar El espejo mágico Para volver a la entrada De la misma No lo olvides También Es la otra utilidad Que tiene El espejo mágico Si lo utilizo Dentro de una mazmorra Lo puedo Puedo volver al principio Sin tener que morir Tontamente Así que eso es bueno Vale La llave la necesitaba Para aquí Hasta que no tenga La llave grande No puedo ir Por la segunda torre Perfecto Todo tiene sentido Y La típica sala De defenderse De los jarrones De las De las baldosas Sueltas A ver Necesito Ir despejando Esto Voy a ponerme aquí En la puerta ya Porque para cuando se abra Creo que aquí no había Ningún botón oculto Pero con las pocas baldosas Que quedan Tampoco me voy a molestar Au El ángulo muerto Del ojo Pero si En Between Worlds Lo que estaba diciendo antes Una de las primeras cosas Que mostraron Fue la versión De este templo De ese juego Ya digo Lean Between Worlds Lean to the pass Son El mismo mundo Sin lugar a dudas Creo que Un poco más adelante En el tiempo Algo así Pero Reciclan Escenarios O muestran Como son los escenarios Una vez que Ha pasado X tiempo Y esta torre Y si no es esta torre Es muy parecida Pero cambian algunas cosas Sobre todo Meten las mecánicas Meten alguna mecánica nueva Con el martillo Y todo eso Hablando del martillo Creo que es lo que me daban En este templo O creo que es en el siguiente Au sea posible Bueno No sé ni para qué os estoy matando No sé ni Ni para qué me molesto Tengo una costumbre De matar a todos los enemigos Que no es necesaria Lo que sí es necesario Es A ver No jugar con el mechero Irresponsablemente Y saber a dónde estamos apuntando Porque te puedes quemar Los pelos De los De los brazos Y no es agradable Consigue la gran llave Esta es la llave maestra Que puedes La mazmorra Llave maestra Llave grande Abrir puertas Ligeramente grandes Conseguir el objeto Y eso Nada nuevo Au Estúpidos bichos Que rebotan al azar Estos tíos son totalmente al azar Y no Tengo Mierda Estamos fastidiados No tengo hadas No tengo hadas No también Espérate No tengo hadas No he conseguido ningún hada La verdad Eso es malo No hay Un triste Espérate Lo tengo que tener en rojo No hay un triste corazón Macho En ese templo te dan la perla luna No Es en el siguiente Estaba pensando en el siguiente templo Que también lo quiero hacer Pero Paso de ti Me voy por aquí Por fuera En este En el siguiente templo Te dan los El martillo Creo recordar Las mecánicas del martillo No están aquí Pero aquí lo juntaron Todo un poco Y bueno La música de B2MW Ya digo Se han basado Nostalgia Nostalgia Casco Porro B2MW Básicamente Vamos a volver a hacer Lintu de Paz Pero cambiándole alguna cosilla A ver Tengo abierto ese interruptor Bueno También es muy típico Estas baldosas Estas baldosas Cambian donde están los agujeros De alguna forma mágica Que no llego a comprender Pero bueno Y Si me iban a quedar matando No No Un momento No tengo ninguno No tengo ninguna hada No No importa De todas formas Voy a quedarme con los objetos Que tenía O sea Ha sido una ligera pérdida de tiempo Pero necesito hadas Y no recuerdo Por qué me he tirado Por la izquierda Yo también No recuerdo Dónde estaba Imagino que en este templo Tiene que haber hadas Porque Si no Casi todos los templos hay Y no vendría mal Tenía que recolectar Alguna afuera Pero la gasté Dondamente Auuu Gracias Todos los enemigos Han respawneado Bien A ver ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Boomerang Boomerang para todo Mierda No les afecta Lo bueno es que puedes tirar a los enemigos Lo que pasa es que la mayoría de las veces No es tan fácil No se van a caer Te van a tirar a ti con el puñetero retroceso De las narices Súper frustrante Vale A ver No Vosotros A tomar por culo Todos los enemigos te reboten No es Me había dado Una bomba Me había dado magia sin morirse Que cosa más rara Vale Ahora sí Fuera Fuera Lo bueno es que Puedes tirar a los enemigos Solamente con spawnear Digamos El agujero Debajo suyo Y ahora Voy a intentar arriesgarme Creo que si me tiraba por este agujero Mierda no Uh tú fuera Venga ya No vale No vale Había algún agujero que te ca... Que te tiraba Creo que las hadas están escondidas ahí Si te tirabas en... Si te tirabas en algún agujero Podrías caer en el jarrón Y el jarrón creo que es donde estaban las hadas Pero no voy a conseguirlo Ni de... Ni de blast Necesito esas... Solamente porque no suene la puñetera El puñetero pitido ya merece la pena A ver Cambiando los agujeros Por ese definitivamente no es A lo mejor si me tiro por... Mmm... Creo que es más arriba o algo Y me acabo de fastidiar Tengo que tener los agujeros así puestos Voy a matar a la gente sin que me ataque Es que ya digo Por cierto Aquí me tendría que poner las flechas Porque las flechas sí que les afectan Y paso a acercarme al personal A ver Quiero esas hadas Cuarto Bueno, ahí está el cofre grande Que aún no podemos conseguir No me van a soltar vida a nadie Estoy intentando nada más que conseguir vida Y como siempre no funciona Matar a los enemigos para que te den vida Solo sirve para perderla Oh Dios Gracias a Dios Ya ha merecido la pena Consigue la brújula Ahora puedes ver cosas Y eso en el mapa Como hacen todas las brújulas De todas las brújulas Un poquito más de vida Solamente por seguridad No, no toca Y por cierto ¿Qué tienes que decir? Soy yo El de antes Un orbe conocido Un orbe conocido como la perla luna Está en esta torre Quien posea la perla Será capaz de mantener su forma En el mundo oscuro Cuando la encuentres Debes escapar de la torre No olvides la perla luna Por cierto La perla luna Puedes no conseguirla Puedes matar al jefe y todo eso Y no conseguir la perla luna Es que la perla luna Ya digo Tiene un problema Está ahí Y para cogerla Tienes que tirarte Desde algún agujero Entonces Oye Esto no debería Defenderme de las bolas de fuego Qué estafa Qué estafa de escudo Y qué bien me acuerdo De los botones Y tú muérete Porque te voy a atacar De cerca Pues no El sonido ha vuelto No hay escapatoria No hay escapatoria del sonido Tengo que tirarme Desde aquí El problema es que el agujero Uh Uh Definitivamente recuerdo ¿Cuál es? Creo que es este Que es más grande Pero Ya verás Cómo no lo es No No lo era Bien Esto es todo Lo que recuerdo Estas cosas Mira que me tendría que guardar Tiene que estar arriba En el medio Y no está Con esta configuración Tenía que darle Al botón otra vez Me cago en Porque Wow Bueno Estoy muerto Menudo nubarrón A volver a empezar El templo Magnífico Vale Hay que darle primero Al botón Porque creo que se reinicia Al caerme Fastidio Es que Ya digo Este templo se me da Muy mal Ah Tengo que mataros También Cuando te atacan Los enemigos Se ponen dentro De tu Dentro de ti Y que Le des vueltas Perfecto Que le des Que ataques con la espada Furiosamente No vale para absolutamente nada Lo cual mola Un montonaco Este templo es el que menos me gusta Nada más que por las mecánicas De rebotar Y rebotar Vale a ver chicos Lo de simple mirada Si puedo pasar de vosotros Que os den Porque al fin y al cabo Vais a volver a resucitar Cuando inevitablemente Pues Me muera Uy Eso está cerca Ah mierda ¿Por qué le doy al botón? No tengo que darle a ese botón Bien Joder Lo llevamos claro hoy Solo necesito un hada Un hada Mi reino por un hada Y me quedan un corazón entero De un ataque O sea que voy a llegar lejos Vamos a tener que ir A lo loco Directamente Solo ante el peligro Ignorando a todos los enemigos Oh mierda A tope Si consigo encontrar el agujero Para que me den las puñetas De las atas Está todo resuelto Pero no va a ocurrir Bien Eso es tirar los jarrones Corren más que yo No me podía dar la vuelta Y tirárselo Porque corre más que yo Bien 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 Estupendo Estupendo Si solo hubiera conseguido Un corazón Un corazón Un trozo de corazón más Hubiera tenido un corazón más También Me voy a dar cuenta También como no me recuperan Con toda la vida Difícil es atacarle Macho ¿Por qué No les tiro flechas? Con Vale Ya recuerdo Vamos para arriba otra vez A ver Tú Bien Démosle la espalda Un corazón Santo Dios Estoy con cuatro corazones Nada más Es que no puedo vivir No me sale A ver El plan va a ser el mismo Ignorar a todo el mundo Pero esta vez Sin el pitido incesante Así que el prospecto de victoria Ya es mejor La música de este templo Mola bastante Lo único Los enemigos que metieron Se los pueden haber ahorrado Mi sincera opinión Ya digo Son los que Peor me caen Esto parece que has hecho algo Pero no has hecho nada ¿Sabes? O sea Esto parece que vale para algo Pero nada más lejos Darle al botón ese Cuarto los dinosaurios Oh Puñetero fuego Au 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 Me recuerdan un montón A los del Mario Parecen a los Los dinosaurios del Super Mario World Aunque creo que son Ligeramente distintos ¿Cómo no he visto esa llama? A ver Pulsar botón Tirarme por el barranco Como los locos No por este barranco Por Este barranco Tal vez Seguramente no Gracias a Dios Ahora solo Me tiene que no matar La esfera brillante Vale Encuentro la perla luna Esta Protegerá al héroe De los poderes De De los poderes Del poder dorado Vale Ahora Puedo volver arriba A Seguramente morir De todas formas Para dentro del templo Esta perla no vale Para absolutamente Nada de nada Así que Como si no hubiera hecho nada Solamente me sirve Para cuando vuelva al mundo oscuro Ya poder atacar Y hacer cosas Pero por lo demás No me vale Para nada Y ahora Me voy a arriesgar Y digo que este es El agujero Que estaba buscando antes Por favor Sé el agujero Que estaba buscando antes Necesito Esas hadas Los sitios para bombas Y de después Primero quiero hacer esto Menos mal Esto es todo lo que necesitaba Solamente esto Coge a la otra también No te la chupes Ahora ya está Aunque esté sonando El pitido de los huevos Para disfrute de todo el mundo Ya es Todo Todo mucho mejor Donde va a parar Y No hay Au Ni lo he visto Pues mira El pitido se acaba Por fin Y ya vamos al jefe Es que necesitaba Estas hadas Las necesitaba Si no es que muero No, no, no No les pegues con la red Que se van a rir de ti Voy a matarlos Porque Ya veréis ¿Por qué? Porque Viene el jefe ya Y eso Será desgraciado Y ahora veremos La mecánica Tranquilos Que no se va a quedar Sin mostrar ¿Tú te piensas Morido? Deja de utilizar la red Porque pienso Que tengo equipado El arco Que anda Así le daría igual Vale Un momento ¿No había un botón rojo Por aquí? No Pero voy a volver Al piso de abajo Que sí que hay un botón Pero Quiero todos esos jarrones Y el botón Está definitivamente Porque me acuerdo Ah mira Aquí también había sitios Para tirarse Pero bueno Tampoco Tampoco los necesito ¿No había un botón rojo? Botón rojo Barra azul Ya sabes Aquí vale ¿Por qué no me equipo El arco O el boomerang Que es gratis Como las personas normales Para activar Estas cosas Listo Es que esos jarrones Me vienen bien Porque tienen vida Y eso Porque es la sala Antes del jefe No tendrán un hada Molaría Ahora sí Toca jefe Lo que está costando Hoy macho Bien Corazones Deliciosos corazones Debería cogerlos en orden Para saber cuál sea abierto Y cuáles no Pero bueno Y los sitios para las bombas Me parece que son adornos Por esta vez No todas las ranuras No todas las rajas De las paredes Son de verdad Algunas son más falsas Que la hostia Como por ejemplo Todas las de este piso Así que ya lo sabéis Las que se pueden rajar Sí que tienen más Quietas Vale Este es el jefe Buenos días No recuerdo cómo se llamaba Pero la verdad No me interesa especialmente Es... Oh mierda Bueno pues las bombas Algolearán Como por ejemplo Tirarme a mí Perfecto La mecánica de este jefe Es que Caes al piso inferior Por eso he derrotado A todos los enemigos Porque iban a respawnear Hasta el inf... Porque iban a salir aquí abajo Iba a caer del jefe Y me iban a matar ellos Si me caigo Si no me quito vida yo Tontamente con las bombas No pierdo vida Pero... El jefe me puede quitar vida también El jefe La mecánica que tiene es eso Que rebotas Te puede tirar Te puede tirar del escenario Y aquí podemos estar Una semana Tranquilamente Intentando derrotar al jefe A ver Necesito ponerme donde haya pared Detrás mío Con un poco de suerte No me tirará Pero es que estaba En esa parte antes Y me ha tirado Ah, por esto Si te caes El jefe Recupera Toda la vida Puede estar a un toque de morir Y recupera toda la vida Y ahora Intentaré quedarme En el sitio que he dicho Que iba a quedarme Maldita sea Y solamente Creo que es evidente Se le puede pegar a la cola Es un punto débil Obvio Pero por cierto No hay que utilizar En este templo El objeto del templo Porque el objeto del templo Ya digo Es totalmente inútil Solamente no sirve Para el mundo oscuro No me arrincones así De verdad Y el agujero del medio Por cierto también Es súper entretenido Es Era obligatorio Poner el puñetero agujero Ese de ahí Como lo odio No, no Como te encierran En esa parte Estás fastidiado No te he pegado Una triste vez todavía La clave Como siempre Oh, eso sí Quédate ahí Si te quedas en el sitio Más pequeño Puedo intentar aprovecharme Aunque No me voy a entrar mucho Jope Dejar la defensa un poco Wow Wow Ahí no me tenías que haber pegado Tenías que haber rebotado La espada Y menudo empujón Bueno Coger corazones Suficiente Me quedan seis Para luego Pues aquí En Between Worlds Aparentemente Están diciendo Que la vida No se le reinicia Pues aquí sí Y aquí podemos estar Ya digo Todo el día Pero sin exagerar O sea Se te da mal Se te da mal Y se me da fatal O sea Creo que ha sido evidente Lo de La mecánica de rebotar No la controlo Nada en absoluto Es un descontrol No No Pero tío ¿Cómo me has pegado? Cuando estás con la espada sacada Generalmente te pones ahí Pic 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 A pegarle Pero no te ataca No sé por qué Ahora sí me está dando Hombre Limiting Worlds Es de esta generación Pero creo que no es Exageradamente fácil No lo sé Ya digo El Limiting Worlds No lo he jugado Tampoco quiero Spoilearmelo Y casi por rascarme La nariz Me mata No Vale la pared Paso de la pared La pared no está solucionando Absolutamente nada El empujón que me mete Siempre me tira por algún lado Como odio a este tío Como odio a este tío Es difícil Y mola que sea difícil Pero esto ya es frustrante Solamente por la aleatoriedad De a dónde te puede tirar Por cierto Voy a poner bomb Voy a poner bombas Que antes no ha puesto Por algún motivo Porque si le da la bomba También cuenta En la punto débil Claro está Casco de tío El tío se mueve al azar A dónde te tira Es medio al azar Y no hacemos nada Madre de Dios Es que te mueve una exageración No se comprende Vamos Eso es ridículo Vamos para allá Lo peor es que el puñetero viejo Nada más que me ha dicho Oye ¿Ves al templo este? Y consigue la piedra lunar Como se llame Y La he conseguido Pero Tenemos que matar al jefe aún así Y yo Me iría tranquilamente a mi casa No sé cómo no me he caído ahí No sé por qué a veces sí Que me caigo Y otras no Y ahí cuando intento Creo que la idea es Contrarrestarle Uff 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 No 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 El barranco de la muerte No tiene ocho toques A no ser que el último haya contado Como Me quedaba un toque Para matarlo antes Ande ahí Veste a la porra Pues EA De repente me ha quedado En la esquina ahí No me he caído Aunque antes me he caído Cinco veces Desde la otra punta del mapa Yo no entiendo Este jefe Es lo peor Ya está Ya está A partir de ahora Todo cuesta abajo Ya 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 no hay Ya no vuelve Ha muerto para siempre Enterrado está Seis golpes eran Uff Desgraciado Es que Ya digo No es santo de mi emoción No No es a lo mejor El jefe que más me guste del juego Podría decirse Ni de todas las sagas Ni de toda la saga celda Probablemente Tío Más pesado Estomagante Ajero de pendiente de la sabiduría Tienes los tres pendientes Eres el number one Ahora vea el bosque perdido Encontrar la espada Magnífico Y creo que me van a sacar directamente ¿Verdad? Wow Wow Vamos a no volver nunca más para acá O sea gente Porque si ¿Verdad?